Mi nombre es Marcio Adalí Suazo Banejas, alcalde del municipio de Concordio Lanche. Quiero aclarar ante todos los medios las declaraciones que hizo el señor Juan Carlos Bonilla, el tigre Bonilla, el día de ayer. Quiero decirle al señor Bonilla que esté equivocado, que se ha equivocado y quisiera que se retractara de lo que dijo, porque no es correcto lo que él habló en un medio. Mire, nosotros somos hombres de paz, hombres de trabajo, hombres que hemos luchado y seguimos luchando para sacar nuestras familias adelante. Se ha equivocado el señor Bonilla, incluso hasta diputados de la oposición me han llamado para hacerme ciertas preguntas, personas que somos amigos y muchas personas de la sociedad civil del departamento de Olancho. Y quiero decirle al señor Bonilla que se retracte de las cosas que ha dicho. Que primero piense para hablar, no que hable y después piense, porque perjudica a muchas personas, incluso a mi familia la está perjudicando. Y son hechos lamentables porque no es cierto lo que él está diciendo. Y lo digo con toda categoría, porque nosotros hemos sido hombres de paz. Y le pido que se retracte, que no hable de esa manera porque está totalmente equivocado. ¿Va a proceder legalmente? Y voy a proceder, voy a proceder legalmente, ya estoy hablando hasta con unos abogados. Amigos, que vamos a proceder porque no es correcto que denigren a las personas de esa manera cuando no es cierto. Yo me pongo a la disposición también de las autoridades, en todo sentido. Y que miren cómo es o cómo he sido yo aquí en mi municipio. Yo me someto a cualquier investigación.